Y en otras noticias, los habitantes del Cerrito encontraron con signos de intoxicación a dos cóndores en el páramo del almorzadero. A esta hora, Marcia Villanueva nos presenta detalles de esta información. Adelante, Marcia. Hola, compañeros y televidentes. Dos cóndores fueron encontrados aparentemente con signos de intoxicación en el páramo del almorzadero, ubicado en Cerrito Santa Fe. Dos campesinos que encontraron a un cóndor macho y su hembra con signos de intoxicación avisaron oportunamente a bomberos del Cerrito. Encontramos un poco débiles, un poco aturdidos. Procedemos a capturarlos y a prestarles por los primeros auxilios. La Fundación Neotropical que protege esta especie en el páramo almorzadero también acompañó la emergencia. Es necesario esperar a que se hagan esos análisis toxicológicos para poder establecer cuál es la situación y tomar una determinación de si se pueden liberar o no prontamente los cóndores. El llamado que hacen las autoridades a los habitantes de este sector es que no envenenen carroña, que puede afectar gravemente la vida de esta especie en vía de extinción. Es importante que se dejen de envenenar carroña. Esta situación no es la primera vez que sucede en el páramo del almorzadero. Ya se han rescatado con estos, ya son como cinco cóndores los que se han visto afectados por esta situación del envenenamiento de carroña desde prácticamente el 2013. Las autoridades esperan que los dos cóndores se recuperen de esta intoxicación para poder ser liberados. Bien, pues estos cóndores siguen en continua observación por parte de las autoridades y se espera que una vez recuperados por completo puedan ser nuevamente liberados en el páramo. Es toda la información que les tengo. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Feliz tarde. Feliz tarde.